Máximo Escaleras de Cooperación para los Agricultores con todo nuestro corazón. Máximo Escaleras de Cooperación para los Agricultores el orgullo y fruto que logró cosechar. Contempla irado y celoso el pobre cuando mira al rico orgulloso vistiendo sus trajes de seda que los vanidosos lo pueden llevar. Manchando el olor y vida con que puede honrarse la humanidad sabiendo que el sacrificio es símbolo de honor y grandeza que llevan los hombres nobles y honrados que sirven de ejemplo a la sociedad. Derramando el sudor y sangre cultivando la tierra encallando sus manos cosechando frutos llevando alegría y felicidad a su bella tribu de raza natal. En su tribu contemplan dichosos el honor y gloria que les puede honrar cultivando valentía y sangre que honra su raza de indio natal. Cultivando valentía y sangre que honra su raza de indio natal. Cultivando valentía y sangre que honra su raza de indio natal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!